Los datos son de conocimiento público, son datos por demás preocupantes, frustrantes, yo diría que indignantes también, sobre el estado de deterioro al que llegó nuestro Sistema Nacional de Salud, particularmente en los últimos 15 años, a partir del año 2003, cuando se cambió radicalmente el modelo de organización, rectoría y financiamiento, hacia un modelo orientado a comercializar productos y servicios farmacéuticos y de otro tipo, insumos diversos para la salud, o incluso subrojar paquetes de servicios enteros a distintas corporaciones emergentes, algunas de ellas con ya documentados y tristes resultados, y también, por supuesto, con importantísimos cuestionamientos sobre la integridad y la probidad en el manejo de los recursos financieros, particularmente en los últimos dos sexenios, en el campo del Sistema Nacional de Protección Social y Salud, regularmente conocido con esa denominación, seguro popular. Como, como lo hice al inicio de la exposición, precisamente por esa razón, es interesante que en el ciclo de la conversación, de este diálogo tan estimulante, resulta para mí oír la diversidad de opiniones, de los posicionamientos políticos de distintas fuerzas que ocurren en el escenario político del país, como algunas legisladoras parecieran olvidar la historia en ese sentido. Y tomo como referencia, porque como dije, cuando empezamos con la alerta temprana a finales de 2019, a reconocer una amenaza en ciernes para la seguridad en salud de nuestra nación, inmediatamente se hacía presente el análisis y la reflexión que habíamos venido haciendo durante todo el 2019 y una parte del 2018 sobre el estado que guardaba el Sistema Nacional de Salud. Pero dos que son de especial importancia, son precisamente dos que mencionó el senador Navarro. Uno es estos más de 300 hospitales abandonados que hace algunos días, cuando me lo preguntaron de manera directa en la oferencia vespertina, precisamente de manera inmediata me hizo evocar la imagen del secretario, ex secretario de salud, el doctor José Narro Robles. Por otro lado, muy partícipe siempre en la política partidista, entiendo que ya no tan activo o tan bienvenido actualmente en su partido, su ex partido. Pero lo que me hizo pensar de manera inmediata es cuál era la línea de eventos que había llevado a este estado para que un país, con la importancia que tiene. Algunos de ustedes, precisamente las senadoras que me han preguntado sobre el tema de las pruebas, hacían alusión a las comparaciones de México con otros países. Les parecía escalofriante que México, teniendo el décimo quinto lugar mundial en términos económicos y décimo cuarto en términos de población, pudiera tener algunos indicadores. Por ejemplo, el tema de las pruebas, al que me referiré enseguida, pero no les pareciera tan impresionante el que tuviéramos 300 hospitales abandonados, un déficit de inversión en el sector salud, que es más de 7 puntos del PIB respecto a algunos referentes internacionales que apuntan a la necesidad de tener cercano al 7% del PIB respecto al PIB respecto al PIB. Lo mismo porque tiene connotaciones también sobre la operación, igual que el déficit de hospitales, nos lleva a la insuficiencia o déficit de los servicios humanos. Efectivamente está plenamente documentado como a lo largo de los últimos sexenios, particularmente en el inmediato anterior, 2012-2018, se precarizó el trabajo de profesionales de la salud. Esto en realidad se proyecta precisamente hacia el año 2000, cuando empezó el nuevo modelo de financiamiento y rectoría y organización del Sistema Nacional de Salud, y hemos tenido distintos ciclos o generaciones en donde se acumulan por momentos hasta más de 150 mil profesionales de la salud, trabajando en condiciones precarias en términos laborales, sin un salario fijo estipulado, con contratos provisionales que se renuevan de manera calculada a los 11 meses de vigencia, dejando un mes de descanso con el propósito deliberado de aportar las prestaciones laborales que corresponden por ley. Este modelo no podría ser accidental en la medida en que ocurrió de manera sistemática, como he dicho, desde el año 2000, y llevó seguramente a la bancarrota económica a un importante número de trabajadoras y trabajadores, que hoy nos queda a nosotros muy claro, son los héroes, como ustedes lo han reconocido de manera consensuada. Por cierto, que estos contratos eventuales llevan a una enorme indefensión. Hace unos días me preguntaban por un trabajador de la salud que había fallecido y precisamente no tenía manera de reclamar derechos de seguro o derechos de pensión a su familia, porque llevaba más de nueve años en contrataciones de manera precaria. Anticipando, respuesta a unos amables señalamientos críticos, pero muy relevantes, y basados en la buena voluntad y el espíritu de desarrollo de nuestra nación, como los que hizo el senador Manuel Velasco sobre las estrategias para fortalecer a nuestro sistema nacional de salud, diría, precisamente esta es una de ellas, es importantísimo regularizar las plantillas laborales, regularizarlas para que sean dotadas de lo que por ley les corresponde, por un principio ético fundamental les corresponde, y también lo que cualquier agente o personaje con relevancia en el acontecer político que tuviera una inspiración en la justicia social haría, y es regularizar a estos trabajadores y, consecuentemente, darles estabilidad laboral a ellos y financiera a sus familias. Entonces, agradezco estos recordatorios que nos hace el senador Navarro. Retomaría el tema del pacto federal en unos minutos al responder puntualmente a algunos señalamientos del senador Dante Delgado. Me permito transitar a responder a la senadora Alejandra Reynoso. Senadora, muchas gracias. Me parecen también, en todos los casos, relevantes las preguntas, útiles, porque nos ilustran dónde están algunos de los retos importantes. Usted, posiblemente, no lo asumo, tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores, es lo que tengo entendido. ¿Por qué lo digo? Porque, esto quizá no está usted para saberlo, pero lo menciono por ser de interés común, existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores incluyen, entre otras, de manera de todas, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista no solamente porque empieza con A y, por lo tanto, se sigue en orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan, a veces, la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras funciones. No estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones. Lo que estoy diciendo es quien, por alguna razón, involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizás se depriva de la oportunidad de expresar las otras funciones, por más que éstas estén presentes. ¿Por qué lo digo? Porque veo un reto, y aquí sí, usted es la experta, no yo, un reto de comunicación cuando nos enfrentamos a una población con distintas perspectivas, lo cual es entendible y además digno de celebración, pero también cuando nos enfrentamos a la necesidad de comunicar un mensaje que anticipadamente pareciera estar algunos segmentos de la población en poco deseo de escucharlo. Esto, desde luego, representa un reto, no solamente por la esperanza, que siempre será persistente, de que en algún momento tengan el deseo de beneficiarse de información científica, técnica, que se genera en el país, por cierto, ya lo dije, por parte de todos los gobiernos estatales que están los estados gobernados por las distintas fuerzas políticas, incluyendo su partido, sino también información que proviene y es documentada y validada, y además construida con el apoyo de las organizaciones internacionales de salud, destacadamente en la organización mundial. Ahora, cuando usted me hace preguntas que están prefabricadas o preorientadas a asumir verdades inexistentes, como hablar de errores del presidente, como hablar de arrepentimiento porque se me ha orientado políticamente en mi actuar, o habla de responsabilidades en compra y distribución, o habla deliberadamente de mentiras, pues simplemente priva lo que seguramente muchos de ustedes no yo, porque no soy experto en el derecho, conocen como la carga de la prueba, pero conozco de manera general que cuando hay en una acusación, pues desde luego tiene la carga de la prueba y sería procedente expresar cuáles son esas pruebas. En mi caso, simplemente por mi experiencia, más bien en el campo de las ciencias, las ciencias de la salud, estoy acostumbrado a un principio fundamental que se llama precisamente la evidencia. Entonces, en nuestro caso, profesionales de la salud, científicos, nos dedicamos a razonar con base en la experiencia. Habiendo dicho lo anterior, y dado que ha sido mencionado por algunos otros de ustedes, no quisiera abundar en las innumerables expresiones de verdades construidas a partir de comunicaciones informales. Muchas de ellas provenientes de algunos medios de comunicación, generalmente los corporativos, los que tienen agendas políticas ligadas a algunos de los partidos, y que han distorsionado el tema del modelo sentinela, del famoso factor 8.2, que pareciera haberse convertido en una preocupación acuciante. Tampoco en el tema de las muertes y las estimaciones. Las estimaciones, con gusto un día que tengamos más tiempo y oportunidad, si usted me lo permite, podemos hablar de cómo se hacen las estimaciones para los distintos fenómenos que no tienen una predictibilidad puntual. ¿Cuántos huracanes va a haber en la siguiente temporada? Empezó el 15 de mayo y termina en noviembre. Se estiman. ¿Cuántos terremotos van a ocurrir en la Ciudad de México o en el país en el siguiente año? No se conocen. Se estiman. ¿Cuántas tormentas tropicales? ¿Cuántos...? Hay innumerable cantidad de fenómenos que se pueden estimar y para eso se inventó las ciencias de la estadística que tienen más de 400 años de existencia. En ese mismo sentido está su preocupación sobre el pico de la epidemia. Hemos expresado con puntualidad cuál es el origen de estas predicciones, la calidad científica y, desde luego, integridad de los profesionales de la salud, de las matemáticas que lo generan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con mucho gusto, cuando sea oportuno en su agenda, estaré en el gusto de poder comentar. Termino nada más en el caso de lo que usted me pregunta sobre la responsabilidad de la compra y distribución de medicamentos. Efectivamente, como lo marca la nueva o la reforma, o la ya reformada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Oficialidad Mayor de Hacienda se le han conferido responsabilidades específicas. Lo mismo al Instituto de Salud para el Bienestar, el SABI, recientemente constituido, se le han encomendado funciones auxiliares de apoyo a este proceso y complementa los esfuerzos de exploración de los mercados, de identificación de necesidades, etcétera. Me destaco también porque, a lo largo de los últimos 15 años, una de las características fundamentales de la arquitectura, el funcionamiento del proceso de adquisición de insumos, precisamente derivó del propósito deliberado de desmantelar el Sistema Nacional de Salud y constituirlo en una oficialía de partes, por un lado, y por el otro lado, en un comité de procuración de insumos que trasladó la responsabilidad fuera de la institucionalidad pública. Como usted posiblemente conoce, en los últimos dos sexenios, proliferaron algunas compañías llamadas de distribución y logística, que en realidad eran gestorías, representaciones legales, agencias de mercadotecnia, entre otras funciones, que se constituyeron de facto en un oligopolio y que muchas de ellas están ligadas, como ya se señalaba, a exfuncionarios de la salud en las distintas instituciones y que resultaron en una intermediación entre el sector público y el sector privado, que desfavoreció la competitividad y, desde luego, la transparencia en las adquisiciones públicas del sector salud. Ese esquema, eso sí le puedo decir con seguridad, ha sido desmantelado, pero todavía vemos los ecos de los intereses creados que operan en contra de las posibilidades de conseguir medicamentos y otros insumos en una forma expedita. Con los medicamentos contra el cáncer, especialmente para niños, como usted señaló, niños y niñas, una de las preocupaciones ha sido la presencia de estos oligopolios, en particular de una compañía que, por cierto, tiene su lugar de residencia fiscal en el Estado Libre y Soberano de Jalisco, que mencionaba repetidamente el senador Dante Delgado y que ha sido una compañía que deliberadamente ha ocultado sus existencias al sector público, sabiendo que es un monopolio de facto y que ha interferido con la posibilidad de procurar los insumos contra el cáncer en otros lugares. Una buena noticia, seguramente de interés para estas personas que hoy nos acompañan, según me relata usted, aquí fuera del recinto de la Secretaría de Salud, interesante coincidencia que hoy se hubieran presentado aquí. Estas personas deben saber que ya tenemos un embarque que compramos en Argentina de los distintos medicamentos para el cáncer y que estarán muy pronto en materia de cuatro días a disposición para uso en los distintos centros de atención. Paso con la senadora Nubia Mayorga. Senadora, muchas gracias también por sus observaciones. Aquí quisiera abordar algunos temas de su interés particular, ya mencioné las estimaciones, estas cifras de las distintas proyecciones de un intervalo de credibilidad sobre las muertes. El 27 de febrero, por cierto, di una conferencia de prensa antes de que empezaran las certinas en Palacio, la dimos aquí en la Secretaría de Salud y precisamente fue uno de nuestros primeros anuncios de estimaciones donde hablamos de 12.500 personas que podrían perder la vida con un intervalo bastante amplio donde justamente el límite de 6.000 y podría llegar hasta cerca de 25.030. Esperamos que no ocurran tantas defunciones, pero como ya señaló el doctor Navarro, senador Navarro, es muy impresionante el efecto que tienen las enfermedades crónicas sobre la mortalidad. Esto tiene que ver también, que usted o alguien más preguntaba, sobre la prevalencia de desenlaces fatales en el personal de salud. Esta es una de las explicaciones, precisamente es la altísima prevalencia de enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas, hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras, tabaquismo también, como bien señalaba el doctor Navarro, son producto de décadas, al menos cuatro décadas de una mala alimentación. Pero, como seguramente usted ya conoce, la alimentación no depende solo de los individuos. En esas cuatro décadas asolado por un modelo económico que genera una importante polarización donde la mayoría de las personas no tienen los insumos o los ingresos básicos para satisfacer sus necesidades, incluida una alimentación apropiada, y esto es producto precisamente de los modelos económicos que su partido y el de la senadora Alejandra Reynoso decidieron implantar a lo largo de las últimas décadas. Pero de manera más específica, en el sexenio pasado, seguramente usted conoce que las corporaciones de la industria alimentaria eran visitantes frecuentes de la oficina en la que me encuentro, que es la subsecretaría de prevención y promoción de la salud, y también de la oficina del secretario de salud. ¿Cuál es la razón? No eran visitas de cortesía, era para coordinar los esfuerzos de modo que se pudiera interpedir con políticas públicas para la salud que la propia Organización Mundial de la Salud, entre muchísimas otras, han propuesto a lo largo de muchos años, amparados en evidencia científica rigurosa que han hecho varias instituciones. Afortunadamente, logramos ya un primer paso que no es el único, se necesitan varios más con el tema de los etiquetados frontales. Por cierto, aquí tengo mi cuadro, si me proyectan la cámara hacia arriba para ilustrar el tema y que no se nos olvide cómo durante todo el sexenio 2012-2018 estuvo censurada esta política pública de los etiquetados claros para los alimentos o los productos industrializados de muy bajo valor nutricional. Esa es la causa fundamental de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión y de la mitad de las muertes que ocurren en el país. Usted se preocupaba por posibles diferencias entre 6.000 a 8.500 muertes. Es evidente que todos simpatizamos con la perspectiva de que es lamentable tan solo una muerte, pero sepa usted que en 2018 murieron 722.000 personas y la mitad de ellas murieron por trastornos relacionados con una mala alimentación. Pero desafortunadamente esos elementos y también el combate al tabaco fueron obscurecidos o desplazados durante el sexenio patriarcado anterior. Por cierto, otro motivo de celebración, la Organización Mundial de la Salud nos va a otorgar o nos otorgó por entregarnos el premio a la lucha contra el tabaco con motivo de que en este sexenio retomamos el rumbo con el control del tabaco incluyendo la prohibición de vapeadores y el incremento de los impuestos al tabaco y el nuevo etiquetado en el tabaco. En fin, pruebas. Retomaré pruebas si usted me lo permite al contestarle a algunos otros senadores que han expresado estas inquietudes. Lo que sí me interesa comentarle porque nadie más lo mencionó es el tema de los asintomáticos y coincido con usted en que es un asunto de gran interés no solamente pragmático en la prevención y el control sino también reside en una duda científica aún no resuelta en el mundo. Esto quiere decir no se ha encontrado un consenso científico basado en evidencia sobre cuál es la magnitud o la importancia relativa de tener personas asintomáticas en quienes se detecta por un método extremadamente sensible que es la PCR trazas de RNA del virus SARS-CoV-2 en la garganta. Pero desde luego aspiramos a que este enigma científico sea resuelto entre otros con la contribución de científicas y científicos mexicanos que están participando en centros de estudios sobre el papel de los portadores asintomáticos. Una vez que esto se esclarezca podremos contribuir igual que otras naciones a proponerle a la Organización Mundial de la Salud un camino diferente al que ha planteado que es que los portadores no se consideren como casos en la medida en que no tienen enfermedad por lo tanto no necesitan algún servicio ni están en un riesgo de servicios hospitalarios y respecto a su transmisión pues se abordan como se abordan los que son reconocidos como casos. Vamos a pasarnos senador ah bueno no una cosa senadora Mayorga porque esto también usted y otro senador lo mencionaron es el tema de la mortalidad en el personal de salud usted hacía referencias numéricas aquí le comento que de acuerdo con datos del Centro Europeo para Control de Enfermedades Italia tiene un 10% la región de Lombardía un 20% España un 20% también semejantes al 23% que tiene pero ya expliqué el papel de las enfermedades crónicas y la gran prevalencia cosa que no tienen los países europeos por lo menos no de manera tan dramática como México. Actualización de información Cofepris no autorizó hidroxicloroquina con motivo de COVID la hidroxicloroquina es un fármaco en un modulador que se utiliza desde hace muchos años originalmente diseñado para el tratamiento del paludismo y desde hace muchos años también para enfermedades autoinmunes particularmente lupus y la artritis reumatoide de las que el Secretario de Salud es uno de los expertos nacionales e internacionales más reconocidos y la posición que tenemos nosotros empezando por nuestro señor Secretario es que resultaría inconveniente el uso de hidroxicloroquina fuera de cualquier estudio formal de investigación clínica que debería cumplir en todo caso los más altos estándares de ética bioseguridad y calidad entonces no se angustien no se preocupen nadie ha autorizado el uso de estos productos quizá usted lo tomó de información en algún periódico nacional que parece que modificó un poco lo que se había dicho sobre regionalizar el semáforo gracias por decirlo esto parece que también es un reto de comunicación pero aquí está la fuente directa porque tengo la responsabilidad técnica de coordinar el semáforo y su evaluación la idea es cuando decimos tener un solo semáforo es porque por un lado por una necesidad técnica básica de coordinación que nos permita tener un reconocimiento consistente de la realidad epidemiológica de COVID en México es imprescindible tener la misma metodología para la evaluación del semáforo de riesgo segundo lugar porque el semáforo tiene dos componentes uno es un componente de evaluación el semáforo de monitoreo que corresponde de manera directa con el semáforo de las acciones que hay que instrumentar y aquí es imprescindible poner a salvo a las políticas públicas de algunos intereses locales que han presionado a gobernadores y gobernadoras a abrir o liberar anticipadamente actividades económicas que son relevantes para el Estado pero no necesariamente su apertura conveniente para el control epidémico pero tercero tengan presente que cuando se usa un solo instrumento no quiere decir el resultante de que la evaluación es la misma es decir el semáforo tiene cuatro colores que corresponden con un nivel de riesgo progresivamente el menor al mayor verde, amarillo naranja y rojo pero aunque se evalúa por una sola entidad que es la federal debe ser aplicado a la realidad epidemiológica siempre cambiante de cada Estado esto además se ampara en términos legales a las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Federal que usted conoce bien están claramente estipuladas en la Ley General de Salud con la perspectiva de concurrencia y en la concurrencia queda muy claro que la materia de Saludidad General de carácter general es responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Federal que tiene tres componentes el Presidente de la República el Consejo de Salud y la persona titular de la Secretaría de Salud pero además tenga usted tranquilidad porque hay un consenso amplio entre gobernadores y gobernadoras con la Federación y hemos tenido repetidas reuniones con ellas y ellos algunas en el contexto de Conago y ahorita quisiera aportar un elemento después a lo que pregunta el Senador Delgado porque hemos tenido un ambiente de absoluta coordinación y cordialidad con la mayoría si no es que todos los gobernadores y gobernadoras algunas excepciones que parecieran más interesados en algunas agendas de corto plazo no tan relacionadas con el tema de salud y la seguridad sanitaria del país pareciera que más otro tipo de cálculos ahora ayer precisamente tuvimos una reunión muy productiva con la Conago en donde el consenso de los y las gobernadoras fue tengamos esta reflexión colegiada sobre el semáforo y todo el mundo dijo nos parece estupendo que haya un semáforo nacional nos queda claro el fundamento jurídico y la motivación técnica simplemente abramos el diálogo y les reiteramos lo que nuestro secretario de salud ha dicho en innumerables ocasiones tanto como el presidente con esta frase que cita al Benemérito de las Américas cuando indica todo por la razón y el derecho nada por la fuerza y ese es el espíritu de acción de nuestro gobierno y así lo vamos a hacer los martes estaremos distribuyendo los resultados del análisis del semáforo a los gobernadores y gobernadoras damos espacio hasta el jueves si hay alguna observación peculiar la abordamos conjuntamente se da conocimiento público los viernes y entrará en vigor el estado del semáforo los lunes siguientes entonces pierda cuidado en ese sentido quisiera abordar ahora las preguntas del senador Dante Delgado y aquí me traigo el tema de algunos pendientes las pruebas los portadores ya lo comenté las pruebas y este tema de las medidas de aislamiento social y la nueva normalidad que varios de ustedes lo preguntaron pruebas abordemos el tema de pruebas seguramente todos ustedes igual que yo leyeron el documento de OCDE al que han hecho referencia yo les suplico como he pedido cada vez que hay una crítica que siempre es bienvenida que para mayor utilidad pudiera ir acompañada de la evidencia correspondiente cuando no ocurre así desde luego sigue siendo bienvenida a la observación crítica nos estimula la reflexión y nos enriquece lo cual agradecemos pero nos depriva de la oportunidad de encontrar un diálogo fructífero sobre el elemento de referencia concretamente en el documento de OCDE no identificamos que existiera una recomendación explícita sobre el número de pruebas o la proporción de pruebas por un millón de habitantes que un país debería hacer si alguien lo encontró por favor ayúdenos a identificar si no es en ese documento le pedimos que nos oriente al documento correspondiente que indica prescribe orienta cuál es el número de pruebas o la proporción de pruebas que un país debe hacer por un millón de habitantes o algún otro indicador relativo si no es el caso que esto lo hayan encontrado entonces seguramente concurrirán con nuestra opinión de que es aún más importante conocer cuál es el propósito que se busca más allá de la generalidad de detectar casos porque en los documentos técnicos de la OMS y también las innumerables opiniones vertidas por los funcionarios de la OPS que están con nosotros diariamente diariamente están en nuestro comando operativo de emergencias en salud pública participa el doctor Yanmar Gabastún asesor regional para seguridad de salud y laboratorio y en otras ocasiones participan miembros del equipo del señor Cristian Morales representante de OPS en México y a preguntas repetidas surge la idea de cuál es el modelo de vigilancia para el que se requieren esas pruebas y la respuesta vuelve a ser una y otra vez la siguiente es el modelo que estamos operando es tan amigable la conversación que ellos ya hablan a nombre del país y hablan en segunda persona del plural y nos dicen es el modelo que estamos operando y es el modelo que ustedes han instrumentado desde el principio y nos recuerdan por cierto fueron uno de los primeros países en establecer la capacidad de laboratorio específicamente para COVID lo cual es estimulante y el documento que mostré hace un rato cuya fecha de actualización es 11 de mayo que proviene de Ginebra Suiza la sede de la Organización Mundial de la Salud precisamente vuelve a indicar los propósitos de la vigilancia epidemiológica que relaté y que son consistentes con lo que hace México entonces la pregunta es cuál es el modelo de vigilancia que ustedes están identificando que necesita tantas pruebas ahora cuántas pruebas mencionaba senador Dante Delgado Wuhan China y habló de esta impresionante cifra de nueve millones de pruebas quizá está también familiarizado con que en nueve millones de pruebas se encontraron el siguiente número de positivos uno uno en nueve millones de pruebas que hicieron recientemente en el periodo postepidémico en Wuhan China encontraron una positiva estas cifras son por demás demostrativas de lo ineficiente que puede ser el realizar pruebas en forma generalizada cuando se tiene la aspiración de hacer un proceso de detección pero evidentemente pues es un gasto que podría ser mejor utilizado en otras situaciones o necesidades destacadamente a mitad de la fase 3 en el caso mexicano pues justo en lo que lo hemos usado equipos de protección personal insumos para la salud ventiladores y desde luego salarios para contratar a más de 45 mil profesionales de la salud que estaban en necesidad de cubrir el déficit que nos dejaron en administraciones anteriores desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad noticiero en redes honestamente te informamos de los hechos y de los hechos con la mayor